Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto darles la bienvenida a una emisión especial de su programa Informativo Guas, en donde le llevaremos todos los detalles del segundo día de trabajo del Congreso Internacional de Valores por la Paz, evento institucional coordinado por la Unidad de Bienestar Universitario. Iniciamos. Tenemos los detalles sobre la conferencia La Moral Unidimensional a la Ética 3D. Durante el segundo día de actividades del Congreso Internacional de Valores por la Paz, en su segunda edición, se disertó la conferencia de La Moral Unidimensional a la Ética 3D, expuesta por François Valéz, presidente de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, Úrsula por sus siglas, quien enfatizó que la humanidad son todos y lo que afecta a uno afecta a la mayoría, por lo que se debe tener una ética colectiva. La ética que solemos practicar en el sistema escolar actual es una ética muy ligada al aspecto personal, el buen comportamiento personal, la buena decisión personal, lo que nos hace olvidar las dimensiones sistémicas ligadas a la justicia y ligadas al medio ambiente. Entonces yo propongo una ética 3D. Con un teatro de la Torre Académica Juliacán lleno, el especialista en filosofía y consultor internacional en responsabilidad social universitaria, platicó a los asistentes que la ética, a diferencia de la moral, no es individual sino colectiva y que actualmente la ética que se promueve en los medios de comunicación y que se enseña en la educación, no es una ética de corresponsabilidad planetaria. No toda ética es moral, entonces hay que tener cuidado de lo que estamos pensando y nunca olvidar que detrás de mi pequeño acto generoso puede haber gente que sufre muy lejos, por ejemplo si compro un celular, si compro una ropa y es por eso que hay que ver la ética en tres dimensiones, la virtud personal, la justicia social y la sostenibilidad planetaria. El catedrático de la Universidad del Pacífico de Perú puntualizó que la responsabilidad social universitaria es formar, construir y transmitir los conocimientos y los impactos de la profesión que ejercerán, por lo que es importante educar con una cultura de la transparencia, de la justicia, de la equidad, de la sostenibilidad y de corresponsabilidad, es decir, con una ética 3D. Felicito a toda la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa que está adherida por supuesto a Úrsula, la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana y juntos podemos cambiar la vida misma en el campus porque lo que se practica en casa, la casa de la universidad, el alma mater, después los profesionistas lo van a poder vivir también en sus organizaciones, empresas, gobiernos, etc. Con imágenes de Sergio Rubio, para Informativo Guas, Marta Ortega. La doctora Fuentes nos habla de que el Guerrero tiene ADN. Lorena Fuentes Guerrero, gerente de Desarrollo Integral de Jugadores del Club Santo Laguna, estableció que en esta organización deportiva se forma a los futbolistas con mentalidad ganadora para que saquen lo mejor de ellos, defiendan hasta el último centímetro de la cancha y de verdad sientan los colores de la camiseta. Al exponer la conferencia magistral, el ADN del Guerrero en el marco del II Congreso Internacional de Valores por la Paz, esto comentó al respecto la directiva del Club Santo Laguna. Un guerrero tiene que tener garra, esa pasión por sobresalir, esa agresividad pero no violencia, sino voy por la mía y no me quito, lo cual no te impide ser cordial con el rival fuera de la cancha. Un guerrero tiene que tener mucho carácter, tiene que estar seguro de sí mismo y tiene que sacar ese carácter para hacer lo que se necesita hacer en el momento que se necesita, pero también tiene que tener espíritu, una conexión espiritual con algo más grande que él. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar Universo, pero es importante saber que la cosa no acaba en ti, que empezó antes y va a acabar después. Y esta conexión espiritual cuando se logra en un equipo, sabes que tienes un equipo ganador, cuando se están relacionando más allá de la carrilla, más allá del llevarse bien, sino que tienen realmente una conexión y que se interesan unos por otros y que se interesan por los demás, entonces es cuando tienes un equipo ganador. Fuentes Guerrero indicó que en el centro del ADN de esta organización deportiva están valores tales como el espíritu, el carácter, la intensidad y la agresividad en términos deportivos que viven los jugadores, los entrenadores, directivos y aficionados. Están por tus manos familias enteras, porque no solo la vida del deporte implica al que está haciendo el deporte, sino todos los que lo acompañan alrededor y si podemos ir cambiando a este joven y podemos ir cambiando con él a su familia y a la futura familia y las futuras vidas que va a tocar, porque no todo el mundo llega a ser deportista, que grande, ¿no? Y los que llegan, si llegan con estos valores y con esta filosofía van a motivar y van a inspirar a otros a hacer esta parte. Lorena Guerrero Fuentes explicó que la primera instancia de captación del Club Santo Laguna son los centros de formación que tienen en la Ciudad de México, en la Unidad Deportiva de Torreón y en el interior del Estadio del Territorio Santos Modelo. Nuestra primera captación, después tenemos 42 escuelas y academias en toda la República, entonces ellos llevan nuestra filosofía y nuestra misma metodología, entonces si no encontramos en estos centros de formación nuestro once ideal, vamos a las academias y después de eso tenemos visores en toda la República. Con imágenes de Yarixa Cepeda, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Especialista comenta que los vínculos sanos son parte de la ética. En entrevista previa a la presentación de la conferencia magistral titulada Ética, arte de promover vínculos sanos y sanadores, el ponente internacional oriundo de la República Democrática del Congo, Kitimbo Alukangaki, compartió el significado de esta en el marco del Segundo Congreso Internacional de Valores por la Paz, organizado por esta máxima casa de estudios. Asimismo, habló de la importancia de que los jóvenes reconozcan su valor a través de los conceptos que aquí manejó y logren encontrar la paz consigo mismos, con el otro, con la comunidad y con el entorno. El ser humano es un ser con fuego, con estrella, con sol. Vivir la ética es vivir desde esa conciencia de que no nací estrellado, nací con estrella. Mi estrella brilla para mí, para el otro, para el mundo. Además, compartió con el auditorio las siguientes recomendaciones que permitirán asumir una vida ética. Siempre con la conciencia despierta, lo más que se pueda, con esa conciencia de mi ser estrella, siempre amando a mi amigo, a mi hermano, a mi prójimo, siempre cuidando lo más que puedo la madre tierra y siempre, como ola, conectado al mar, como ser conectado al misterio, a lo divino. Yo lo llamo Dios porque soy creyente, pero quisiera transmitir eso. Por último, el experto en logoterapia y espiritualidad, felicitó a la UAS por llevar a cabo estas acciones importantísimas para mejorar la situación actual del país. Me parece importantísimo. Me parece que nuestro país lo necesita. Ahorita que estamos divididos, hablo de México, estamos divididos, entre Fifi y Chairos, me parece importantísimo la paz. Porque paz viene de PACS, que significa pacto. Para mí es importante que México se sienta unida, que el que tiene posibilidad de estudiar se una con el que no tuvo esa posibilidad, que el que tiene dinero se una con el que no tiene dinero, para ser un panal. Que México sea un panal, donde hay abejas, sí, pero no hay abejas sin panal. Para mí, felicito a la universidad que promueve esas cosas. Al finalizar la conferencia, la licenciada Patricia Corrales de Guerra, presente en el evento, agradeció a nombre del rector, el doctor Juan Ulogio Guerraliera, la valiosa participación del conferenciante a través de un reconocimiento que se le otorgó. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina. Sin lugar a dudas, la experiencia de los expositores contribuirán al desarrollo integral de los universitarios. Vamos a un corte. Segundo Congreso Internacional de Valores por la Paz Necesitamos crear verdaderos agentes de cambio, individuos agradecidos con la sociedad, que sientan sus problemas, que el éxito individual es el que te regresa el éxito colectivo, el bien que haces en la sociedad. Nuevamente es tiempo de reflexionar, de aprender y convivir bajo la armonía de una misma visión. Nuevamente tenemos la oportunidad de avanzar como sociedad, de crecer como comunidad y de fortalecernos como individuos. Segundo Congreso Internacional de Valores por la Paz Universidad Autónoma de Sinaloa Consolidación Global 2021 Todos hay que palpitar al mismo ritmo de la exigencia. Un mundo mejor, un mundo en paz, un mundo como realmente se merecen nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones del futuro. Doctor Juan Eulogio Guerraliera, Rector de la UAS Segundo Congreso Internacional de Valores por la Paz Consolidación Global 2021 Sur-Zun Versus Continuamos con los detalles de este segundo día de trabajo del Congreso Internacional de Valores por la Paz En este segundo día de trabajo intenso del Congreso Internacional de Valores, los participantes nos comparten sus experiencias. Teniendo como premisa que los valores universales son los que dan sentido a nuestra vida y son los que muestran nuestro comportamiento entre las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos, cientos de universitarios con gran entusiasmo y con el ímpetu de ser mejores personas participaron en el segundo Congreso Internacional de Valores por la Paz organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y son ellos quienes comparten su experiencia de ser parte de este gran evento. Me ha servido mucho a través de las experiencias de lo que he visto a través del Congreso, de pláticas, de valores y cosas así que me sirven para una gran formación y la falta de intervención del trabajador social en un futuro. Principalmente para poder incluir a las personas, evitar y mitigar la violencia comunitaria, así como poder avanzar un poquito más como pueblo, como ciudad. Estos congresos pues como estudiantes nos ayudan para valorar y saber llevar a lo largo de tu vida, pues saber manejar a las personas, saber desenvolverte en el campo laboral, dar un trato digno y sobre todo valorar y respetar la dignidad de cada ser humano. Me parece muy bien este tipo de congresos ya que pues es algo muy importante los valores, que no solamente es en la escuela sino también viene desde la casa y pues me parece en lo personal muy importante ya que pues básicamente es la base de una sociedad tranquila, en paz y que tenga armonía. En este congreso también participó un gran número de docentes de nuestra universidad, quienes compartieron su sentir al ser parte de las conferencias magistrales y de los talleres. pues nos dejó un aprendizaje muy bonito que podemos llevar a cabo en los aprendizajes en la escuela con los muchachos para poder sobrellevar el día a día con ellos y poderlos apoyar en cualquier duda que tengan y saber cómo guiarlos dentro y fuera del auro. Pues es mi primera vez de congreso y pues como persona pues me ha hecho pues una muy grande experiencia y creo que invito a toda la gente que no alcanzó que para la otra congreso pues que se apunten porque son experiencias vividas muy hermosas que nos llevan a tener experiencias vividas con los muchachos. Creo que son muchos los jóvenes, ustedes lo pueden ver ahí, que están sentaditos, escuchando, observando la participación de pues de esos maestros, de esos doctores en ciencias que mucho vienen a compartirlo. Creo que va a ser grande el impacto para nuestros jóvenes en nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa como un espacio de reflexión para que nuestra comunidad de donde provenimos, cada uno de los maestros que asistimos y los alumnos, pues creo que esos valores van a irse agregando poco a poco. Y de alguna manera estos conceptos nos ayudan y nos favorecen para darle un principio de valores a los alumnos, que de alguna manera les dan las herramientas básicas para enfrentarse a diferentes situaciones que se están viviendo hoy en día. En su mayoría los participantes de esta segunda edición del Congreso Internacional de Valores por la Paz, al término del evento, hicieron el compromiso de mantener en su práctica diaria los valores, los cuales dijeron, autentifican y magnifican al hombre, por ser una fuente de satisfacción y plenitud que marca y deja huella. La felicidad es importante en el área laboral, así lo manifiestan en Taller de Valores. ¿Has escuchado hablar de la contentura en el trabajo? Sí existe y se dice que se puede encontrar la pasión dentro del trabajo, haciéndolo todos los días. Pero, ¿cómo se puede estar contento en las actividades laborales diarias? La respuesta es mediante la felicidad, afirma Tallerista Nacional. Y es que el licenciado Agustín Torres de Risa Terapia AC llevó a cabo el taller El Manifiesto de la Felicidad en el Trabajo, esto dentro del marco del II Congreso Internacional de Valores por la Paz, que realizó la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario. Mira, compartir con las personas un poquito de lo que es la contentura en el trabajo, que ahora sí que el futuro está en los felices, y que puedes encontrar tu pasión haciendo lo que haces, que la felicidad está aquí y ahora. Señaló que se tiene que ser integral a la hora de hacer nuestro trabajo. Al ser consultado sobre las técnicas usadas en la risa terapia, Agustín Torres sostuvo que se tiene que poner el corazón en la punta de la nariz, estar dispuesto a desaprender muchas cosas y aprender otras, además de divertirte. Dijo también que la felicidad es una decisión, las circunstancias te tienen en donde estás, pero tú decides cómo vas a afrontarlas. Agustín Torres manifestó que es de suma importancia comprometerse con la felicidad y servir con alegría en las actividades diarias. Me van a estar observando en televisión estos días. No, pues este, nada, un saludo a todos. Como siempre se tiene que mandar un saludo cuando te están viendo y pues comprometanse con su felicidad y como decimos nosotros en la risa terapia, servir con alegría y alegrar en el servicio. Con imágenes de Pablo Carrillo para Informativo UAS, Jaime Morales. Sin lugar a dudas, la experiencia de los expositores contribuirán al desarrollo integral de los universitarios. Vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional de Valores por la Paz, que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, se llevó a cabo el taller Liderazgo y Cultura de la Paz, a cargo de José Carlos Espinosa Lanz, Coordinador Nacional de Redes de Colaboración de la Organización Quibernos. Comentó que en este taller se hará una reflexión del concepto de cultura, la cual es importante porque aborda aspectos relacionados con las creencias, valores y el cómo realmente se está funcionando como sociedad. Es un taller breve, es un taller de tres horas más o menos, entonces los objetivos sobre todo son reflexionar, profundizar sobre conceptos como la violencia, la paz, el conflicto y sensibilizarnos sobre la problemática local que estamos enfrentando en nuestro país, en nuestro estado y en el mundo. Respecto al papel que juegan los líderes dentro de la cultura de la paz, señaló que gran parte de lo que ha pasado en esta crisis en el país y en otras partes del mundo es una crisis de liderazgo, el hartazgo que tiene la sociedad y en gran medida se deriva de malas prácticas y de malos liderazgos. Finalmente, Espinosa Lanz reconoció el gran esfuerzo que está haciendo la UAD en la importancia de estos encuentros de talla internacional. Conferencias con especialistas son fundamentales porque ponen, digamos que la importancia radica en que ponen temas claves en la agenda pública. Entonces, estos temas tienen que estar, por supuesto, en la agenda pública y tienen que ser del conocimiento de todas las personas. Entonces, yo creo que estos foros, estas conferencias, los talleres abonan a que cada una, cada uno de nosotros, pues pueda tener influencia en lo que pasa en nuestra sociedad. Con imágenes de Sergio Rubio, para el informativo UAS, Miguel Rodríguez. Es así como finalizamos una emisión especial de su programa informativo UAS. Esperamos que los resultados de este congreso contribuyan en un mejor Sinaloa. Hasta la próxima.